ONU no conoce a cabalidad la situación de nuestros pueblos, es mejor tener un salario diferenciado a no tener nada en la bolsa. Estas fueron las palabras de la vicepresidenta Roxana Valdetti, después que dicho organismo internacional manifestó que en nuestro país se violaban algunos derechos de las personas de los municipios de San Agustín a Casaguastlán, Huastatoya, El Progreso, Estanzuela, Zacapa y Mazagua, Escuintla. Según la vicemandataria, con el ajuste salarial se busca atraer inversión y que la población resulte beneficiada. ¡Suscríbete al canal!